Las familias prefieren comprar sus alimentos en los Mercados Sobre Ruedas que en supermercados, debido a que los alimentos son de mayor calidad y están más baratos. Así lo comentó la señora Rosa García, quien compró los alimentos de su despensa en el Sobres de la Francisco Villa. A ver, ¿qué es lo que compró aquí en el Mercado Sobre Ruedas? Tomate, cebolla, chiles, nopales, este pepino, 210. ¿Y si lo hubiera comprado en una tienda departamental? No, ahí vale muy caro. ¿Usted prefiere comprar aquí en...? Sí, pues sí, es más económico. A comparación del año pasado, ¿ahorita ya está sintiendo usted el que aumentaron los precios? Sí, ya subieron mucho, al doble de lo que costaba. Solo el nopal, que es muy bueno para la salud, vale ahorita 40 y tantos pesos. ¿Y antes de cuánto lo compraba? A 10, 15. Asimismo comentó que las primeras semanas de 2018 ya golpearon su bolsillo, pues también notó el incremento del gas y la luz. Para Frontera.info con información de Kenia Reyes e imágenes de Pablo Hurtado.